¡Y qué! ¡Y qué! Como suplentes, pocas novedades realmente. Bueno, Mane que pasa a ser suplente, aunque la idea es vender a Mane y quedarnos con Ismael Hazard. Hemos fichado a Barzagli gratis y poco más. Arturo Vidal tenemos una oferta aceptada para que se vaya, entonces justo después de este partido contra el PSG se irá. Veremos quién llega. Y otro fichaje que ha llegado es Mats Hummels gratis, también, al igual que Barzagli. Es un jugador que he fichado para venderlo, sinceramente. No voy a engañar, es un jugador con el que voy a intentar sacar algo de beneficio económico. Poco más que comentar, 97 de espíritu, bueno, pues, bien. Estamos realmente bien. Y vamos a jugar la final de la Supercopa de Europa contra Paris Saint-Germain. Tenemos aquí también la Supercopa de España, que es a ida y vuelta. Y creo que vamos a hacer un poco como hicimos en el final de temporada. Vamos a jugar la europea, que considero que es más importante. Y la de España la vamos a saltar. Y yo creo que saltando deberíamos ganar al Madrid, sinceramente. Vamos a jugar el partido. ¿He subido la dificultad? ¿Dónde está? Aquí. Nivel de partido juvenil. Vale. Subimos la dificultad porque, si no me equivoco, la última vez que jugamos, goleó bastante fácil. Así que vamos a subir la dificultad. Pero que está un poco más complicado ganar el partido. Nos enfrentamos al Paris Saint-Germain. Vale. Nos enfrentamos al Paris Saint-Germain. Ter Stegen está en rojo. Pero Wilke Farid está en naranja. Y este portero es Iñaki Peña. Mira. Voy a jugar con Iñaki Peña. No sé si es la mejor idea. Pero vamos a jugar con Iñaki Peña. Y, bueno, pues, nada. Va a jugar la Supercopa de Europa contra Paris Saint-Germain con 66 y media. Un jugador que tengo la intención de vender. Vale. Da igual. Es que no sé si es el mejor. Mira, voy a poner a Wilke Farid. No voy a poner a Iñaki Peña. Mira. Lo voy a poner a Ter Stegen por Izan rojo. No lo voy a poner así. Pero es que Iñaki Peña, tío, es que no es un jugador que vaya a utilizar. Es que es un jugador que se va a ir ya. Entonces no me interesa. Ni me interesa, ni me renta ponerlo. Vamos a jugar, eso sí, con Jadon Sancho arriba. Messi, bueno, pues, por lo que sea, no ha parecido bien. Y después un centrocampista debería entrar a Artur o a Leñá. Vamos a poner a Artur, ¿no? Que tiene más calidad que a Leñá. Vamos a ponerlo por Frenkie de Jong, ¿vale? Vamos a dejar a Milinkovic-Savic, que va a ser su primer partido. Y está aquí, está fuerte, tío. Está fuerte. Puedo poner a Busquets para subir al Espíritu, pero vamos a jugar con un jugador que no suba al Espíritu. Y como capitán, quiero decir, vamos a poner a Piqué, por ejemplo. Y a Leñá, bueno, a Leñá puede tener sus minutos en la segunda parte. Nos vamos a quedar así, ¿vale? Me parece un buen 11 este, 80 de Espíritu. Porque no quiero tener más. Podría tener 95, como habéis visto. Juega Sancho, juega Artur, juega Wilker Faríñez. Y con esto nos enfrentamos al Paris Saint-Germain en el debut de Milinkovic-Savic, en el primer partido oficial de la temporada. Nos vamos a enfrentar a Neymar. Partido muy interesante. El que vamos a ver a continuación. Parece esto el Camp Nou. Pero es Old Trafford. Parece el Camp Nou. Pero es Old Trafford. Hombre, la parte blaugrana es nuestra. Pero también podría ser el de Paris Saint-Germain. Yo creo que por eso se ve todo el estadio así. Porque Paris Saint-Germain realmente también tiene estos colores, ¿no? El azul y el rojo. En fin. Nos ofrecemos al Paris Saint-Germain en la final de la Supercopa Europa. Tiene mucho más que decir. Vamos a ganar. Gol fuera de juego, ¿no? Sí, fuera de juego. Qué bien, Sancho. Qué bien, Sancho. Sancho para Luis Suárez. Y marcamos el primer gol del partido en la última jugada. Prácticamente en la primera parte. Está siendo un partido realmente difícil. Con muy pocas ocasiones. Pero aquí en esta interna de Sancho por la banda derecha. Pues lo ha hecho muy bien. Suárez ha aguantado atrás. Y ha marcado el primer gol. Se acabó la primera parte. Vamos a un 0 al descanso. Y como he dicho antes. Partido de pocas ocasiones. Partido complicado de momento. Pero estamos ganando. Y eso. No está la tranquilidad. Al menos de poder recibir un gol sin demasiados problemas, ¿no? Qué buena la jugada, tío. Ha sido muy buena la jugada. Pero ha bloqueado la defensa. Ahora sí. Está con tres. Buena. Sancho con Dembélé. Y Dembélé dentro. Va a fallar. Va a ser la última. Esa leña. A leña. Que va a entrar. Va a tocar la Suárez. Suárez con Sancho. Y ahora sí. Sancho. Pues Sancho fuera. Pues Sancho fuera. Pues Sancho fuera. Bueno. 1-0. Ganaba la Supercopa de Europa. No sin sufrimiento, ¿eh? No sin sufrimiento. Ha habido fases del partido en la que el PSG ha estado atacando. Me ha tenido encerrado. Y me lo he visto. Me lo he visto muy negro, tío. Y hemos desaprovechado ocasiones clarísimas. Esta última de Sancho, por ejemplo. O la de Mbélé antes. 1-0. Vale. 1-0. Pero lo importante es que hemos ganado. Pero bien podríamos haber perdido, ¿eh? Y si hubiese perdido, pues tampoco habría sido... Tampoco habría sido injusto, ¿eh? Perder. Ni mucho menos. Pero bueno. Hemos ganado y ya está. Tenemos ahora mismo el mercado abierto. Porque sí. Hay Supercopa de España contra Madrid. Pero el mercado sigue abierto. Y seguimos viendo qué ocurre. Carles Pérez. Oferta del Watford. Ahora veremos eso. Cambio del rol de Mbélé. Que ahora va a ser maestro. Vale. Y tenemos un jugador que se ha marchado hoy. Que es Arturo Vidal. Que esto es algo que ya conocíamos. Vamos a ver el Palmarés. Porque tenemos un título más. Un título que además no habíamos ganado hasta ahora. Es el primero. La primera Supercopa de Europa. Y ahora vamos a ver quién va a sustituir a Arturo Vidal. Seguimos teniendo aquí la oferta por Piqué. Seguimos teniendo la oferta por Wilker Fariñez. Que ha subido a 80. Ojo. A ver que eche así una revisión rápida. Creo que es el único que he subido. O por lo menos no ha bajado a nadie. No. No ha bajado a nadie. Tenemos oferta por Carles Pérez. Son 6.600.000. ¿Por qué ofrecen tan poco por este jugador, tío? Ya recibimos una oferta así muy baja. Y pedí 10.000.000 y rechazaron. No sé. Voy a pedir ahora 9. A ver si... A ver si entran a negociar. Harrington, Todío y Ricky Posse están cedidos. ¿Vale? Por si alguien no lo sabe. Tenemos aquí... Vale. Sí. Seguimos negociando aquí lo de Maxime López. ¿Vale? Que va a ser el sustituto en principio de Arturo Vidal. Le he puesto todas las primas. La cláusula es 21.500.000. Tiene 81 de media con 23 años. Vemos aquí la curva de progresión. Puede que suba un poco más. Tampoco mucho. Y bueno. Pues vamos a ver si llega. No. No. No hay mucho más que decir. Tenemos el partido contra el Madrid. He dicho que no va a jugar las dos Supercopas. Y no las voy a jugar. Así que... Vamos a hacer rotaciones. Sí. Vamos a hacer rotaciones y vamos a hacer el partido saltado. En Madrid lo vemos ahí que está jugando con Hazard y Benzema arriba. Asensio Luquez en bandas. Con James. E Isida en centro de campo. No sé quién es Isida. No sé quién es Isida. Pero lo que sí sé es que ahí no defiende nadie. Porque ya me dirás tú que doble pivote es James y Isida. No sé quién es Isida. Pero... A mí no me suena al centrocampista defensivo. Y Isida es uno de estos... Es una leyenda. Pero no sé... Sinceramente no sé qué leyenda exactamente. Tenemos a Suárez fuera. También a Dembélé. Creo que lo más lógico es jugar con Messi de delantero. Y con Mané y Sancho en bandas. Sinceramente creo que es lo más lógico. Aunque Sancho está un poco cansado. Pero mira, lo ponemos ahora y al siguiente no lo va a jugar. O no creo que lo juegue. O no creo que sea necesario que juegue. En cuanto a Robertson, pues jugará Firpo. Y poco más. Yo no tocaría mucho más lo que es el once titular. Cuanto menos se toque el once titular, mejor. Además están todos en sus posiciones naturales. Sancho en la derecha. Valeria en la izquierda. Messi en el centro. Pues no hay por qué hacer ningún cambio más. 97 de Espíritu. Nos enfrentamos al Madrid. Es fuera de casa, si no me equivoco. Vamos a ver si marcamos algún gol en el Bernabeu. 0-1. Vale. En principio deberíamos ganar la Supercopa. Aunque sí haremos como hicimos con la Copa. Guardar antes del partido de vuelta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Si hay ya algo con Maxim. Ha rechazado la oferta. Ha rechazado la oferta por el rol que va a tener. Y eso que se lo puse todo al máximo. Y el Watford que hace una contraoferta por Carles Pérez. 6-600 ofrecía. Espero que por lo menos haya subido algo. 8-600. Vale. Ha subido algo. Pero yo voy a insistir en los 9. Voy a insistir en 9, tío. Tampoco 400.000 más. Creo que los puede pagar. Y si no, pues 8-700. Sí, 8-700 ya me parece mejor. Que la última oferta que recibimos por este jugador. Maxi López. De momento se queda ahí. De momento hay que pasar de él. Vamos a ordenar esto por posición. Y yo creo que nos vamos a ir al mercado en busca de algo. En busca de algo. A ver qué encontramos en el mercado. Centrocampista. Joven a poder ser. Y que sea el cuarto, el quinto centrocampista del equipo. No necesitamos que sea un jugador aquí súper importante. 81 de media entre 81 y 85. Y vamos a ver qué nos ofrece el juego. Qué nos ofrece el juego. Con estos filtros y con el valor de mercado vamos a poner máximo 40 millones. Porque que ponga un jugador con más valor de mercado que eso es una tontería. Habéis visto cómo ha reducido, ¿no? De 42 o 46 a 12. Lucas Paquetá. Me interesan las cláusulas. Lucas Paquetá. Tenemos a Rodrigo Ventancur. Dani Ceballos. Quesie. Y Zakaria. Estos son los que hay. Ahí no hay más. Medio centro defensivo es una realidad que no tenemos uno. Podríamos ir a por Zakaria. Además. No es que no puedo ir a por Zakaria porque no tengo presupuesto. No, 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 no. Es que aunque yo quisiese no puedo ir a por Zakaria. Bueno, a ver. Puedo negociar. Eso sí. Puedo negociar. Y como estamos a día 16 de agosto. Hay tiempo para negociar. Además. No está jugando en ningún club. Porque Zakaria es jugador del Borussia Mönchengladbach. Que no está en el juego. Y claro. Podemos hacer un... Como el caso Royce, ¿no? Que tuvimos. ¿El caso Royce? ¿De qué me suena bien el caso Royce? Eso fue la Liga Master del año pasado, ¿no? O la Liga Master del Atlético, creo. Pues... Pues eso. Pues no hay mucho más que hacer. Los jugadores estos que juegan en el Otros. Normalmente están predispuestos a salir. Y eso me parece muy correcto. 17 millones. Voy a ofrecer el mínimo. Y es posible, no que acepte, pero sí que negocien. Y el jugador lo habéis visto ahí que, bueno, tiene intención de venir. Voy a buscar jugadores del Otros. Porque... Hay 1.400 jugadores en el Otros. Estos son jugadores que están en equipos que no están en el juego. Que sí, que hay muchos equipos sin licenciar. Por eso hay equipos que ni siquiera están en el juego. En el caso del Borussia Mönchengladbach. No, no tenemos la Bundesliga. Y es por eso que tenemos esta situación. Hay 3 jugadores con más... Con 85 o más y media. Timo Werner, del Leipzig. Royce y Witzel. Del Borussia Dortmund. Ojo a Axel Witzel, ¿eh? Ojito. Ojito porque... Juegan en el Otros. Y un jugador que juega en el Otros puede venir muy barato. Puede venir muy barato. Yo voy a ofrecer esto, ¿eh? Yo voy a ofrecer esto. Dos años máximo le voy a poner de contrato. No es mucho. Pero oye, si me traigo este jugador por 16 millones. Y bueno, gozar también por Timo Werner. A ver, Axel Witzel es... Como se diría, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O algo así, creo que es. No soy yo muy de refranes, pero creo que es algo así. Porque al final Axel Witzel tiene 31 años, ¿no? Estamos en una situación parecida a la de Arturo Vidal. Pero... Hay que decir que si me cuesta 16 millones... Pues... Vente para acá. Vente para acá. Porque no es como Vidal. Vidal al final tenía 17 millones de valor. Pero este tío, ¿cuándo tiene 32? Me ha parecido a ver que tiene 32 de valor. Hombre, esto es otra cosa. Si tiene 32 de valor y yo lo ficho por 16... Por lo tanto que lo haje su valor dentro de una temporada... Pues va a salir más caro. Evidentemente que esos 16 millones que yo voy a invertir. Y aquí con Timo Werner voy a hacer más de lo mismo, ¿eh? Esto... Esto vamos a aprovecharlo. ¿Qué querés que os diga? Yo voy a intentar aprovechar esto si se puede. Que por cierto, claro. Hemos negociado con Witzel y tal. Igual también podríamos negociar con jugadores más jóvenes. ¿Qué los tiene que haber? ¿Qué los tiene que haber? Hay 28. Mira, a este no voy a poner ni centrocampista. Porque los dos son muchos. Y además lo tenemos ordenado por posición. Mira, jugadores jóvenes. Mira, aparece Zakaria. Zakaria, no sé cómo es... Dónde está acentuado. Tenemos a Delany. Delany que es bastante peor que Witzel. Aunque también al no jugar en ningún equipo real... Pues podría haber ahí barato. Aparece Gais también. Pavón también juega en el otro, tío. Pavón, claro. Pavón está en la MLS. Aparece también Paco Alcácer. Omerko Arnautovic. Torgas Hazard. Julian Brandt, Sávizzer. Josef Martínez. Ahí... Bueno, hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Mira, el portero, tío. Estábamos buscando portero. Estábamos buscando portero, tío. ¿Y si fichamos a Pavlenka? Estábamos buscando portero. Negocié por Fabianski, ¿fue? No sé. No sé por qué portero negocié. Pero negocié por un portero. Porque habíamos vendido a Casillas y Waker Fariñez. A ver, tenía 79, ahora tiene 80, que tampoco es que sea mucho más, pero... Algo es algo, ¿no? Y... Ojo, ¿eh? Mucho ojo con eso porque podemos aprovechar bastante ese mercado. Es que al final, si no lo aprovecho yo, si esas cosas no las aprovecho yo, las aprovechan los otros equipos. Mirad el Madrid. Tiene Sida, que es uno de estas leyendas, y tiene también a Medeiros. El City, cuando nos enfrentábamos, también tenía 3 o 4 leyendas de estas. Es que al final, si yo no aprovecho las leyendas, o estas cosas de jugadores gratis, las aprovechan los equipos de juego. Y para que los aprovechen estos, pues los aprovecho yo. Sinceramente. Eso sí. Esto... Esto, a ver. A ver, a ver, a ver. Que no tengo guardada la alineación, tío. Bueno, mira, ahora mismo lo voy a dejar así, pero esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. Meliković-Savic, si lo quito, ¿qué? Pues a leña, porque no tenemos ahora mismo 6 centrocampistas, solo tenemos 5. Y los suplentes son Artur y a leña, y Artur está mal. Messi va a jugar. Va a jugar Dembélé. Podría quitar a Piqué o a un Titi, aunque no lo voy a hacer. Y como mucho podría poner a Andrés Silva por Suárez, pero es que por mucho que Andrés Silva esté en azul, es que Suárez es bastante mejor. Creo que lo vamos a dejar así. Es un partido bastante gordo contra Madrid. Es el partido de vuelta. Y como he dicho antes, yo... Yo lo voy a hacer así. Os puede gustar más, os puede gustar menos, pero... Las finales que nos juegue, que van a ser pocas realmente. Casi siempre... Voy a jugar casi todas las finales. Lo que pasa es que cuando coinciden dos, pues solo jugaré una. Y en esa situación, pues... Pues guardaré para asegurar la victoria. Yo creo que era evidente que íbamos a ganar. Habíamos ganado de Rabeau 0-1, pero... A mí me gusta asegurar. A mí me gusta asegurar el título, porque... Si yo jugase, ganaría. Como hemos visto antes, la Supercopa de Europa. Pues ahí tenemos la Supercopa de España, ¿vale? Otro título más. Dos títulos y acabamos de empezar la temporada. No está nada mal. La afición descontenta con Andrés Robertson, que sigue sin encontrar su mejor forma. Joder. Llevamos dos... Tres partidos. Y ya están así. Joder. Eliminatorio de América del Sur está a punto de comenzar. Tiene los jugadores que irán convocados por Argentina. Este año la gente tiene puestas muchas experiencias en su selección nacional. Así que te pido que te pienses bien quiénes son los jugadores que mejor pueden representar a su país. Gracias por adelantado. Hay acuerdo por Zaccaria. Bueno, hay contraoferta. Hay acuerdo. Hay acuerdo. No en las condiciones que yo quería, pero hay acuerdo con Zaccaria, con Bitzel, con Werner, con Pablenka. Perfecto. Contraoferta con Carles Pérez. Tío, ofrecían 8.700, 8.600 y yo he pedido 900, tío. Aceptalo, tío. Y hay oferta por Wage del Chelsea. Si yo no estoy perdiendo la cabeza, ya rechacé una oferta por Wage del Chelsea. Sí, porque acabó siendo baja. Hay oferta por Fernando Llorente, que lo tenemos en el filial. Hay una oferta de cesión del Wii United, que ahora veremos. Pues vamos a echar un ojo a todo esto, que no es poco. Aquí en el palmarés aparecerá un título más. Esta ya es la segunda Supercopa de España. Es el primer título que conseguimos dos veces. Equipo filial, Fernando Llorente. Vamos a ver esto. Es una oferta de cesión de un año. 3.800.000, yo creo que no hay mucho más que negociar. Podría pedirle un poco más, pero tampoco voy a pedir más. Pues 3.800.000 que sacamos de beneficio por Fernando Llorente. Ahí nos quita el presupuesto salarial, pero ahora os vais a fijar en que eso realmente no nos lo quita. Porque ahora cuando un jugador se haya cedido, ese sueldo a mí me lo van a quitar. Me lo van a devolver, digamos. Así que me estoy recibiendo 3.800.000 por un jugador de filial. Porque se me ha cedido. Que bueno, pues no sé cómo saldrá Fernando Llorente. Tiene ahora mismo 16 años. Ahí vemos la curva de progresión con 18. Estará en 73, más o menos. Veremos. Veremos cómo va evolucionando Fernando Llorente. Pero puede ser interesante. Aquí, ¿qué más? Vale, bueno, aquí hay cositas. Werner, 35. Werner, 35. Está bastante bien. Llorente. Anda, mira. Ahora te ponen aquí los jugadores que se van cedidos, ¿o qué? Mira, esto es nuevo. Esto es nuevo. Cuando negociabas con jugadores del filial... A lo mejor, imaginaos la situación. Estás negociando con dos jugadores del filial... Y con tres para fichar para el primer equipo. Pues ya no te dejaba más. Es como que llegabas a los cinco. Ahora veis a los jugadores del filial... Te los pone en las negociaciones estas... Para que tú veas que hay cinco. Y que no puedes negociar más. Cosa que tampoco entiendo. Porque no puedes negociar con más de cinco jugadores. Pero ahí está eso. 17.600 Axel Witzel. 32 millones de valor de mercado. Yo creo que no hay muchas dudas, ¿eh? Es que me cuesta más caro Zakaria. Es que me cuesta más caro Zakaria... Que Axel Witzel. Y Pablenga 10 millones. Estamos hablando de que... Pablenga 10. Witzel 17. Son menos de 30 millones. Por un portero suplente de 84 de media. Y por un centrocampista suplente de 85. Ojo que aquí estamos hablando de cosas interesantes, ¿eh? De cosas muy, muy interesantes. Y estamos hablando de aceptar ya esto. Es que voy a aceptar ya esto... Para que Witzel esté ya para el siguiente partido. Es que son 17 millones por un jugador de 32 de valor de mercado. Y es lo que digo. Quizá esto está demasiado roto. Pero si no lo aprovecho yo, lo aprovecha el Madrid. Lo aprovecha el City. Lo aprovecha el Liverpool. El Paris Saint-Germain. El altito de Madrid. Lo aprovecha el equipo que sea. La Juventus. También. Bien. Witzel va a ser nuevo jugador del equipo. Bien. Pero es que Pablenga también. Es que Pablenga también. Porque tiene una media muy interesante. Es muy buen jugador Pablenga. Con 84 de media. Me cuesta 10 millones. Tiene 16 de valor de mercado. No creo que haya pérdidas cuando lo venda. Pero es un jugador que a sus 28 años... Pues como suplente me puede aportar bastante más... Que Wilker Fariñer. Zakaria de momento, pues... Pues ahora mismo no es necesario. Pero es que ni es necesario ni lo va a ser. Porque ya de los titulares no voy a vender a ninguno, evidentemente. Y de los suplentes tampoco. Zakaria. Ahí te has quedado. Timo Werner lo voy a mantener. Pero no tengo presupuesto. Así que no... Es un poco tontería. ¿Cuánto me cuesta? 35. 35, sí. Me cuesta 35. Me cuesta 35. Y Andrés Silva tiene 54 de valor de mercado. Con 81 de media. Y con 25 años. Mantengamos la calma. Transferible a Andrés Silva. Y Andrés Silva, que tiene 54 de valor, pero 33 de cláusula... Pues evidentemente hay que subirle a la cláusula. Evidentemente hay que subirle a la cláusula, que se queda en 59. Vale. Le dejo a la cláusula como está. 5 años y le bajo un poco el sueldo. A ver si cuela. Ojo. Ojo, porque si yo vendo a Andrés Silva por 50 millones y me traigo a Werner por 35... Hasta ahí, vámonos. Porque eso sería tremendo. Watford. 8600, Carles Pérez. Mira, no me voy a calentar mucho más. Adiós, Carles Pérez. No me voy a calentar mucho más con este jugador. Porque es que ya recibimos una oferta y no... Y no, ahí no suben, no suben. El Chelsea se vuelve a interesar en Wage. Wage que ha subido su valor, eh. Wage que tenía antes de valor, si no me equivoco, 35 y ahora está en 41. Me ofrecen 26. Quiero verla otra vez como máximo llegar a 27. Yo te voy a pedir ahora 32. Porque ha subido su valor, tío. Ha subido su valor y yo te pido 32. Seguimos con... Wilker Fariñez. ¿Qué hacemos con Wilker Fariñez? De momento no lo voy a ceder. La idea es vender a Iñaki Peña. Si yo no vendo a Iñaki Peña, aceptaré que Wilker Fariñez salga cedido y nos quedaremos con Trestegen, Pablenka e Iñaki Peña. Pero de momento se va a quedar esto así. Llevamos más de media hora, pero me apetece avanzar un poco más. Me apetece. La lista de convocados. Mira, pues vamos a hacer la lista de convocados y ya con eso sí, dejamos el episodio de hoy. Vale, mira, han puesto un nuevo menú para las selecciones. Tampoco hace que sea aquí súper importante, pero han puesto un nuevo menú. Mira, todo el calendario sí me gusta. Esto sí me gusta. Empezamos el 2 de septiembre con las eliminatorias de América del Sur fase de grupo. Esto es las eliminatorias para el Mundial. Son las eliminatorias para el Mundial, son 18 partidos. Y bueno, pues comenzamos contra Brasil. Joder. Vaya comienzo, ¿no? Vamos a ver la convocatoria. Vamos a echar un ojo así rápido a la convocatoria de la selección. Claro, es que aquí también te ganan leyendas también. Pues nada, vamos a tener una selección argentina bastante mejor que la real. Como portero tenemos a Musso. No sé quién es Musso, será una de las leyendas. Tenemos a Rulli y tenemos a... Walter Benítez, ¿es? No lo sé. A ver. Vamos a plantear un 4-3-3. Por tanto, necesito dos puntas. Agüero Hull. Y necesito cuatro extremos. Dybala, Codina, Papu Gómez, Messi y Di María. Aquí me sobra uno. O uno de ellos como centrocampista. Di María puede jugar como centrocampista. Te lo compro. Te lo compro. Necesitaría, por tanto, cinco centrocampistas más. Roberto Pereira. Interior izquierdo. Yo creo que este se puede cambiar por otro. Entonces vamos a Giovanni Ocelso. Tenemos a Puerto, Paredes y Luca Piglia. Vamos a ver centrocampistas. Bueno, delanteros, Hull, es mejor que Icardia. Así que no hay mucho que ver. Y en cuanto a las segundas puntas o extremos que tenemos. El peor es el Papu con 84. ¿Hay alguien mejor? Vamos a echar un ojo así rápido, ¿vale? Vamos a ir viendo esto poco a poco. Y al que no le interesa la selección, pues ya puede irse del vídeo. Es así. Tenemos al juego aquí en Correa 83. Está un poco por debajo del Papu, así que nada. Tenemos a Cristian Pavón. Mira, me voy a llevar a Pavón antes que al Papu. Porque Pavón es un jugador más joven. Es un jugador que puede tener más recorrido en la selección. Me interesa más. Pero voy a seguir mirando. He cogido a Pavón, pero voy a seguir mirando. A ver si como extremo izquierdo hubiese algo. Pero no creo. Como extremo izquierdo, el mejor es Teisler. ¿Qué debe ser otra leyenda? Mira, ante una leyenda que no conozco y Pavón, pues me voy a llevar a Pavón. En cuanto a las media puntas, tenemos a Vanega. Por ejemplo. Por ejemplo, Vanega. Hombre, tenemos tres mediocentros defensivos. No habría problema realmente en que fuese un media punta. Pero vamos a ver si hay algún centrocampista puro mejor. Vanega o Gurpegi aparecen por aquí. Gurpegi 20 años, eh. Ojo a este Gurpegi. Pero vamos a mirar el centrocampistas. A ver si hubiese algo con más nivel. Con más nivel. Interior derecho, 80. Interior izquierdo, 80 también. Lucas Ocampos o Acuña. Pero yo busco mediocentro puro. Aparece, por ejemplo, Enzo Pérez. Aparece, por ejemplo, Enzo Pérez. Ezequiel Palacios. Mira, nos vamos a llevar a Ezequiel Palacios, ¿no? Vamos a llevarnos a Ezequiel Palacios antes que a Roberto Pereira. Y vamos a quitar la Biblia. Y vamos a mirar si hubiese algún medio centro defensivo mejor. Y si no, nos vamos a llevar al media punta este que se me ha olvidado el nombre. De 20 años que no estaba nada mal. Aquí, Valcarce. No sé quién es Valcarce. Tío, esto de las leyendas yo no sé por qué se han puesto. No sé si aparece en toda la Liga Master, pero... Pero a mí no me está gustando esto de las leyendas, tío. Es que no pintan nada. Es que no pintan absolutamente nada. Bueno, tenemos centrocampistas cerrado. Laterales. Quedan los laterales y los centrales. Bustos, Arabia con laterales, derechos. ¿Hay algo mejor? Vamos a ver rápidamente. Lateral derecho. 80-79. Sarabia. No sé qué edad tiene Sarabia. Porque me podría haber llevado a Montiel. Tiene 27 años. Vamos a dejarlo. Y en el lateral izquierdo, Traglia, pico 83. Ansaldi 80. Ansaldi es un jugador que hemos visto con 30 y pico años. Vamos a ver si hubiese alguno más joven y que me interese más de cara al futuro. Tenemos, por ejemplo, a Bravo. Que tiene 79. Tiene un punto menos, pero me lo voy a llevar, tío. Que es bastante más joven y total. Viene para ser suplente. Y en cuanto a los centrales, que ya sería lo último. Bueno, lo último son los porteros, pero... Casi lo último en los centrales. El peor es Facio, con 80. Hay algo mejor. Garay, 80. Y nuestro compañero, Lucas Martínez Cuarta. Bueno, vamos a llevar a Lucas Martínez Cuarta, que es un jugador más joven que... Y Facio, por último, los porteros. Y ya con esto sí, dejamos el episodio de hoy, que se va a los 40 minutos. 40 de grabación. Después del vídeo quedará un poco menos. Y en cuanto a los porteros, tiene pinta de que nos vamos a quedar así. Y mira, pues Armani tiene más que Walter Benítez. Pues me llamo Armani, tío. Nos llamamos Armani y ya está. Que además tiene más media también que Rulli. Que de hecho, Rulli o Rulli, como sea, 28 años. ¿Cuánto tiene Walter Benítez? Y esto es ya lo último que miramos. ¿Cuál es más joven? ¿Cuál es más joven de estos dos porteros? Es más joven Walter Benítez. Y al final se queda en la selección. Vale, con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. Nos vemos en la próxima. ¡Que Racks! ¡Adiós!